Hoy nos encontramos frente a una crisis capitalista múltiple y sistemática que pone cada vez más en riesgo la vida de la humanidad y del planeta. Es inconcebible en un mundo golpeado por la crisis y la pandemia que aún se apliquen medidas coercitivas unilaterales con el objeto de doblegar gobiernos a costa del hambre y sufrimiento de sus pueblos. Un lamentable ejemplo que deberíamos hacerse reflexionar de cómo las decisiones mayoritariamente tomadas cada año en esta Asamblea son incumplidas por determinados países. No existe ninguno de los dos, ni derechos humanos ni democracia, cuando la preservación de los privilegios en unos pocos se hace a costa del incumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías.